Hola, ¿qué tal? Pues hoy nos encontramos aquí en la misión de San Fernando, aquí en la reserva de Valle de los Sirios y bueno, nos encontramos con Laura Najera, que estudia su doctorado en la Universidad de Leeds, en Inglaterra. Y bueno, Laura, platícanos, ¿qué es lo que estás haciendo aquí en el Valle de los Sirios? Bueno, vengo a trabajar con murciélagos, soy bióloga. Lo que intento buscar aquí es las relaciones de estos murciélagos entre ellos, o sea, ¿cuál es la composición de su población? También, ¿qué adaptaciones ambientales tienen estos murciélagos a ecosistemas áridos como este? ¿Cómo lo voy a hacer? Mediante la relación entre la ecología, o sea, el ambiente y los genes de ellos. Otra parte importante de mi trabajo es averiguar qué tipo de enfermedades pueden traer, porque es algo que no se ha hecho tampoco. En realidad no se ha trabajado mucho con murciélagos en la península de Baja California, por lo que es muy interesante, he descubierto muchas cosas muy padres y bueno, una de ellas es, que tiene que ver mucho con la gente, es qué enfermedades pueden traer también, porque no se sabe, entonces básicamente. Claro, entonces estudias las relaciones genéticas entre los murciélagos y su relación con el entorno. ¿Por qué Baja California? ¿Por qué escogiste esta zona? ¿Qué tiene de interesante para ti? Bueno, muchísimo. Aquí vine a hacer mi maestría hace cinco años, empecé a trabajar con los murciélagos de la región del Cabo, me di cuenta que, aparte de que son endémicos, me di cuenta de que tenían una relación muy estrecha entre otra especie de murciélagos en la parte norte de Baja California, o sea, de hecho en Estados Unidos, y eso resultó ser muy interesante, porque es una distancia muy larga, y tenían una relación muy, muy, muy grande, entonces, a partir de eso me di cuenta, wow, o sea, aquí puede ser, aparte de que la península es una cuna de endemismos, porque tiene una cantidad de ambientes impresionantes, únicos, que hace que las especies aquí se diferencien de todas las demás, muy fácil, muy rápido. Este, el hecho de que pueda, de que pueda haber esa conexión tan grande, incluso por un murciélago, que es un mamífero volador, es muy, muy interesante, entonces, por eso este lugar tiene un enorme potencial para trabajar cuestiones genéticas, ecológicas, de todo, de todo, entonces, básicamente por eso elegí aquí. Es ideal, pues, para este trabajo con los murciélagos, y cuéntanos, ¿qué es la aplicación de tu trabajo? Ya nos mencionaste más o menos que es una cuestión sobre enfermedades, pero, ¿cómo qué, cuál es la utilidad práctica de tu trabajo? Bueno, una de ellas es saber qué pueden traer estos murciélagos entre ellos, para ellos mismos, enfermedades entre ellos, y algunas que pueden acarrear para humanos, pero bueno, esa es la importancia antropológica, o sea, la que le incumbe al hombre. Pero entre ellos es súper importante averiguar cuáles son las relaciones entre estos murciélagos, porque es una forma de ayudar a la conservación de este grupo y de otros, ya que, pues, es necesario conocer información básica, no puedes tener nada sin información básica, y a partir de eso, te empiezas a preguntar cosas que les permiten seguir estando, seguir existiendo, porque, ya sabes, se hacen muchas, se empiezan a construir grandes lugares, se empiezan a destruir el hábitat y todo eso. Entonces, es súper importante tener toda esta información sobre los murciélagos, y cualquier otro vertebrado, bueno, animal en la península y en todo México, es muy importante. Los murciélagos son de los animales más importantes para el ecosistema, porque ellos son los que polinizan, los que dispersan las semillas en la noche, aparte, por ejemplo, los murciélagos que yo trabajo comen insectos. Pueden comer hasta, tal vez hasta tres veces, no estoy bien segura del dato, pero hasta tres veces su peso en insectos. Si no hubiera murciélagos, imagínate, todas las cosechas, todos los cultivos estarían llenos de plagas, los murciélagos son muy, muy importantes. Son un control biológico. Sí. Entonces, bueno, amigos, pues, el trabajo de Laura es uno de tantos esfuerzos que se hacen en la conservación, en este caso de Valle de los Sirios, como otros lugares en la península. Y bueno, Laura, te agradezco que nos hayas permitido estar aquí trabajando contigo y estar viendo un poquito de todo lo que haces, de todo lo que aprendes y, bueno, lo que posiblemente nosotros podemos aprender también.